El apartado C corresponde a los datos de la cuenta bancaria en la que se realizará el ingreso de la beca en caso de que el estudiante resulte beneficiario de ésta. Es importante tener en cuenta que el solicitante ha de ser titular o cotitular de la cuenta. El apartado C corresponde a los datos de la cuenta bancaria en la que se realizará el